¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La tremenda pelea entre Sofía Suez Kun y Alejandro Albalá, odio que no me quieras. El programa Socialite emitía unas imágenes inéditas de un nuevo encontronazo. Yo no sé cómo puedo estar enamorado de esta tía, yo no sé qué tiene, comenzaba Alejandro. Mientras que la de Pamplona le contestaba que se enamorase de otra. Ojalá, que al menos valga la pena, porque vaya tela, añadía este. La expareja de Isa Pantoja se ha mostrado totalmente enojado por la actitud de Sofía a quien acusa de estar hablando de él constantemente. Fue a supervivientes por lo mismo, porque estaba conmigo si no estaba en su casa. Mirando fijamente a los ojos de su ex, el cántabro se ha sincerado y le ha confesado que se encuentra así porque odia que no le quiera. Alejandro ha mostrado, además, su resquemor por la actitud de Sofía a quien le acusa de haberle hecho mucho daño. No vas a jugar aquí más conmigo y no me vas a tener entre algodones para hacer tu concurso más fácil, añade. Este nuevo rifirrafe se ha producido después de que Sofía le tocara el culo a Antonio Tejado. Tanto Alejandro como Candela han mostrado su desaprobación ante esta conducta. La ganadora de supervivientes le respondía que no debía importarle su comportamiento ya que no le tiene que dar ningún tipo de explicación porque no mantienen una relación de pareja. Gracias. 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 Gracias.